¡JUGANDO CON AMIGUITOS! ¡Hoy con Minecraft con Gonzi! Hola, soy Tizo. Bienvenidos al nuevo episodio de Jugando con Amiguitos. Hoy en el servidor de Stonecraft con Gonzi, que anda por aquí. No sé si querrá decir algo. ¡Hola! ¡Hola! Y fije que... no sé si querrá decir por lo menos hola. ¡Hola, fije! Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a grabar por Tomás, o sea, no de seguido. Veréis que saltamos en el tiempo y en el espacio. ¿Pues bueno, te vienes ya, Tizo? Sí, ahora voy. Espera que estoy grabando. Así que voy a ir cortando y vais viendo. Espero que esta vez se grabe todo bien y que os guste el vídeo. Venga, ahora seguimos. ¡Hola! Bueno, pues... voy a ver aquí, a ver si quito el chat. ¿Y que vamos a por esto? ¿Todos? Sí, un momento, ahora voy, Gonzi. Que voy a enseñar una cosa de las cabezas y... Y este, eh... A ver... ¿Serán las... 40 stacks? Lo... ¿Eh? Que la... eh... No, está hablando conmigo. Ah, vale, perdón. Venga, pues... Yo mientras voy a quitarme el chat. Voy a... Que si das a las cabezas, este. Salen así, siempre calaveras. Y de que... Tú te acercas. Gonzi, ¿te quedan Stombrick? Sí. Que si tengo hasta algún bit. Sí. 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 Bueno, pues sigue poniendo hasta completarlo, que ya no queda nada. Pero... Viene a ti, Zo. Bueno, vale, pues dámelos a mí. ¿Te lo he dictado? Voy, ¿dónde estás? Espérate, que te voy a buscar. Ya te veo. Bueno, yo voy a ir al metro, que tengo que coger la línea 4. Que es... eh... Spawn... Eh... Arguelle, pasando por... Eh... No sé. Está ahí el metro. Sí o no. Ahora lo vamos a coger. Bueno, pues ahora nos vemos en el metro. Línea 4. Hay que dar aquí al botón. Dale con el botón, eh. Ponemos nuestro carretillo. Ponemos carretillo. Y como nos queda un largo viaje, porque todos viven lejos. Le doy. No sé qué es. Gente que hay ahí metida, o qué es. Bueno, pues cuando esté llegando, ya retomo. Primer transbordo. Lo mismo, a veces oí al otro tecleando. Villanos, Old Fuck, Costello. Parada actual. Ero, Green o BBTV. ¿Dónde está botón? Aquí. Seguimos el viaje. Mientras vamos en el metro, pues comentó. Eh... Stonecraft es un servidor que os tenéis que entrar en el chat para que nos metan en la wildlist. Pero es un servidor muy majo. Están Steve Mata, Fige, Monzi, Carlos... Eh... ¿Gonzi has hecho eso? Es el Fige que se le oye de fondo. Ellos no me oyen a mí, pero... ¿El qué? Sí. A ver... Arriba, abajo... Villanos, Costello. Voy a abrir la tiza. Allá vamos. Espera, les voy a decir algo. Eh... Que voy para allá, que voy para allá. Estoy en el metro todavía, eh. Espera que voy a cortar que estoy grabando. Bueno, hemos llegado a otra parada. Abajo, Costello. Arriba, Villanos. Parece que los de Villanos usan mucho este tren porque está todo puesto para ellos. Venga. Yo los he cogido de mis diamantes personales. Vale, ya me pondré lo que me he quitado. Bueno, seguimos el viaje. Ellos... Eh... Se le oye hablar ahí a su bola porque, como comentó... Eh... Están en el... Un slime. Me cago en Dios. Y... Esa boca. Y eso. Esa boca, Gotti. Esa boca. Y tengo que dar una tecla para que me oigan. Entonces, pues... Lo mato. A ver dónde está el botón. Claro. Seguimos, viaje. Pues ya llega el destino. Y... Aquí, salida. Va a coger la vagoneta si me deja porque es mía. Ballenas. Somos balleneros. Llevamos arpones. Como en la luna no hay ballenas. Cantamos canciones. Ojo. Ding dong. ¿Hay alguien? No. Tengo gente cagando. O algo así, ¿no? Es lo típico. Mientras me abren, pues... Tengo que dejar en la descripción. Como entrar en... Están grabando. Ya me entiendo. Como entrar en ballenas. Si no. Que... Que crees. Es que voy a cortar. Espera. Voy a empezar a grabar algo. Sí, venga. Sí. Darnos la bienvenida. Que he dicho que no se podía saber cómo se entraba. Así que dame la bienvenida aquí. Y ahora contamos. GONCI. GONCI. Vamos a matar. Sí, ahí están grabándole. Sí. Tomámelos. Bueno, ven por aquí. Esto es muy grande, ¿no? Vale. Sí, sí estoy grabando, GONCI. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que si me da tecla no me oyes. Y yo creo que me estás oyendo y no me estás oyendo. Pero lo peor es que en el vídeo sí se oye. Pero bueno. Así que voy a dejar la tecla pulsada. Aunque me entre de Diculis. O como se diga. O un poquito de Diculis. ¿Y por qué no pones activación por voz? Eh... Porque... A veces me conviene. Ah, por ejemplo. Si os quiero dar una sorpresa. Que no me haga ahí. Pero bueno. Eh... Bueno, voy a parar aquí de grabar. Ahora lo retoramos. Mira, estoy aquí con GONCI. Bueno. Aquí vemos la mejor track de George Sherbert. Vemos a GONCI. Así es. Ya os digo que es lo que tiene aquí. Aquí es mi motivadito. Por eso así tenéis aquí... A esa copa con... Aquí con el otro. Con la esta, ¿no? Sí. Me quiere matar. Toma. H... Bueno, quizás sube. Subo por aquí. Bueno. Voy a acostar. A otra toma. Ya hemos llegado a las habitaciones, ¿no, GONCI? Ah, mira. Las calaveras. Las voy a enseñar otra vez. Que antes no habéis visto bien. Las vistas blancas, ¿no? Le di un espadazo. Y sigue en blanca. Ah, claro. Porque aquí no puedo tocar. Porque es su territorio. Pero bueno. Habitaciones. Ven. Ven recto. Habitación de piwi. Esta no es la tuya, ¿no? No, esta es la mía. Dice que esto no es grande, ¿no? Uy. ¿Qué ha pensado? Es que eres del Barça, GONCI? Bueno, tienes ahí... Que va. Si es del Madrid. A muerte. Es del Madrid. Porque tienes el suelo roj... Eh... Azul, roj... Rojo y azul. Porque... Combina bien. Ah, que te gustan esos colores. A lo mejor es que tienes que ser del Barça y no lo sabes, eh. En serio. Que no. Que te mato, que te mato. Que no, que broma. Bueno, corto... Ahora vemos su habitación bien. Me la presento. Voy a contar. Y... Y GONCI, ¿no tienes cama? Eh? No. ¿Y eso? Mmm... Yo dormo encima de esta mesa. Encima de la mesa. ¿Dormes? Ok. Ay, perdón por el poppeo del micro. No, está guay tu habitación. Y esto sirve para algo, no, no. Sí. Para de decoración. ¿Y vistas? ¿A qué al huerto? No... Al patio. Al patio. No, está guay. ¿No va a volver a Snowland? O... Porque por aquí están en obra, me han dicho, ¿no? Luego cuando la tengan más acabada, volveremos y nos enseñarán más, ¿no? Porque GONCI... Hombre, sí. En la edición podéis verlo y todo. Sí. Pues ahora... Sí, sí. Podéis subir. Pues ahora subimos. Corto y ahora retomamos ahí arriba. Dije, vamos a armar este. Sí, sí. Ahora no, pero grabamos cuando estemos arriba. Venga, que corto. ¿Quién vive aquí? Nadie. Anda, salga allí. Venga, casi. Sí, como si. No mola, eh. Esto, eh. Esto es pasillaco, me recuerdan... Que eres un manco. Eh... Yo sí, soy muy manco. Eh... Saha, que me recuerda a esto que andando por aquí a las... A las... Bueno, como es de piedra, a lo de Harry Potter, pero... Vale, vale, pero entra ya En el... ¡Ah, que tengo que entrar! Vale, vale, que me recuerda a las... a estas estudiantes A los pasillos de estos, de habitaciones de estudiantes Lol Mira, que hay una libre Pero ahora me he perdido ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! Aquí Ahora, venga ¿Quién vive aquí? Ya lo vamos a repetir Pues bueno, aquí mi habitación Vamos a hacer un buen plano No sé si tiene paul La habitación más cani de toda la habitación Cinco Digo, de toda la habitación Cani en el sentido de pequeña No porque concise a cani No, yo no soy cani Más bien soy pijo Cani, 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 eres pijo O sea, ¿sabes? Yo soy pijo Pijo, pijo, pijo Bueno, bueno A cani me refiero que está todo de oro Sí, hombre Es cierto que tiene todo de oro Bueno, ¿subimos arriba o qué? Venga Pues vámonos para arriba Este sí con Gonzi Me van a enseñar en el marquecicio Porque todo esto dentro de poco No estará aquí En esta facción Tienen cosas así borradas Tienen aquí un cartel Solo soy una columna Pues sí, es verdad También me tiene a mí ¿Eh? Aprende ahí Gonzi No En esta facción no engañan Es solo una columna Y no digo más Habría que buscar, ¿no? Nos hemos perdido Bueno, pues ya estamos aquí fuera Con Gonzi Que nos ha traído aquí Porque todo esto que veis aquí Será demolido Bueno, yo iba a decir que antes era campo Pero también va a ser demolido ¿Y qué va a haber después? Ah, nadie lo sabe Y ahora Tizo, grábame suicidio Que te vas a suicidar De esta gente ¿Veis a este hombre? Dice, enfócame Ah, el que casi se cae Soy yo ¿Te vas a tirar? Claro ¡No te tires! ¿Por qué? ¿Y tus cosas? Pero te mueres, ¿no? A ver, vamos a mirar la altura Primero Tengo caída de pluma Ah, que tienes caída de pluma Pues a ver cómo caes Espera, que me voy a subir aquí arriba Toma Súbete ahí Y me enfocas Vamos a ver Cómo Gonzi se suicida ¡Ten, ten, ten! ¡Chim, nin, nin! Soy Assassin's Creed ¡Uh! Ah, no ha muerto Claro Hacemos la prueba conmigo ¿Qué es lo que vamos? Metido yo Que no llevo nada Espera Voy a demostrar No, no, que te vas a morir Ah, no Llevo unos pantalones Unos pantalones Que hay una bota de oro Que te mueres ¿Y cómo llego ahí? Bueno, da lo mismo ¡Hasta luego! Eh, no me he muerto Me he quedado corazón y medio ¡Lol! De comer, pero ya Ah, me ha quitado tres canales ¿Qué más? Este sitio es muy grande Bueno, como ya hemos visto los jardines Hemos visto las murallas Y todo esto que dentro de un futuro No muy lejano No existirá todo este edificio Pues creo que vamos a cortar por aquí Y nos vamos a ir para otro lado ¡Hasta luego! Yo estoy en contra de esto Vamos a recoger las piruletas, Tim ¿Qué cantidad de mecanismo tienen aquí, eh? Aquí, para los melones Para los... Para los malocotones Para los malocotones Ay, esto lleno de cabezas aquí Esto que lleno de cabezas aquí Esto que lleno de cabezas aquí Esto que lleno de cabezas ajos ¿El qué? Ay, mira, piruletas Piru, piru, piruleta Venga, graba Piru, piru No, si llego grabando de hace diez segundos o así Así que Piru, piru ¿Y esto qué? ¿Qué parece un robot? ¿Esto qué? ¿Qué parece un robot? ¿Esto qué? ¿Qué parece un robot? Eh, una máquina de cacao Sí Porque flipada Sí, con boni mía Pero tiene así como dos brazos Como más en garceta El poder La maldad Codipo de controlar Mola Estamos esperando aquí Que nos van a enseñar Cómo funcionar esta máquina El poder La maldad Codipo de controlar En este caso va a ser, fíjese Caída por una escóndica Y ahora mismo bien Pues ya Nos van a enseñar aquí Zige Que ha venido A Cómo funciona esta máquina No la podemos acercar mucho Pero si os fijáis Ahí en medio Va apareciendo cacao El azayista Tata Tata Tristrash ¿Dónde está la bolita? Y ahí aparece cacao ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y aquí es Gonsi Chupando cámara Hola Gonsi Y aparece cacao Increíble 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 Pues bueno Aquí nos quedamos Al lado de Mazinger Gonsi ¿Te quieres despedir? Venga Adiós Y bueno Yo también Deciros si os ha gustado el vídeo Darle al me gusta Suscribiros al canal Si no estáis suscrito Gonsi Siempre me da like ¿A que sí? Yo sí Así da gusto Y para mi canal Y que a mí me dais like Sí, sí Pasaros por su canal Dejaré en la descripción La página web de Stonecraft Y os suscribís El canal de Gonsi También Fije No sé si tiene Si tiene También lo buscaréis Lo pondré Y nada más Os suscribís a mi canal Si no estáis Al de Gonsi Si tampoco lo estáis Al de Fije Si tampoco lo estáis Darle al me gusta A todos nuestros vídeos Comentar lo que va a eso Por Tuner Aunque sea una pole Y nada más Como suelo decir Bye bye Y hasta Adiós